Canción, el milagro de tus ojos Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar, una nueva luz de ensueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es juego que al arder, une a los dos Bajo un cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana Pácaro multicolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es juego que al arder, une a los dos Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estrellar El sol, el mundo entero, en nuestro amor Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar, una nueva luz de ensueño Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es juego que al arder, une a los dos Bajo un cielo tan azul, vuela hacia cualquier mañana Pácaro multicolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la nostalgia tibia de tu amor Es juego que al arder, es fuego que al arder, une a los dos Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estrellar El sol, el mundo eterno, es nuestro amor Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir